Un joven de 28 años ha muerto en herencia durante las fiestas de los carnavales al verse envuelto en una pelea con tres feriantes. Uno de los golpes resultó ser mortal al propiciárselo estos con un hierro. Diferentes personalidades del mundo de la política, tanto de Ciudad Real como de Castilla-La Mancha, han querido dar el pésame a los vecinos y a la familia. Los colores y la alegría propias del carnaval de herencia, uno de los más famosos de Castilla-La Mancha, se tiñeron de negro este fin de semana. El sábado, en torno a las 10 de la noche, un joven de 28 años fallecía al ser golpeado por tres hombres que desde ese mismo día fueron detenidos por la Guardia Civil. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del Palacio del Carnaval, en torno a las 10 de la noche, cerca del Parque Municipal. Diferentes versiones sostienen que la víctima, acompañado por su novia, se vio envuelto en una discusión violenta, iniciada por los tres individuos que le empezaron a propiciar golpes, resultando ser uno de estos mortal. El joven quedó malherido y fue trasladado a la UCI del Hospital de Mancha Centro de Alcázar de San Juan, donde se certificó su muerte. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, estableció que los tres individuos fueron localizados inmediatamente por la Guardia Civil y que las investigaciones seguían su curso. Desde un primer momento han sido personas que han estado localizadas desde el primer momento, pero más no os puedo comentar porque sí que tenemos que dejar que tanto la Guardia Civil como la Autoridad Judicial, pues, ha tenido todos los cabos para esclarecer de una manera perfecta y total lo que ha sucedido anoche en herencia y que ha tenido de luto, pues, una de las fiestas más bonitas y una de las fiestas más lúdicas y divertidas que tenemos en la región, como son los carnavales. Los actos del carnaval fueron suspendidos, celebrándose en su lugar este domingo una concentración a la que asistieron miles de vecinos de la localidad que guardaron hasta 20 minutos de silencio, solo roto por el llanto y los gémitos de dolor por haber perdido a un vecino tan joven de esa forma. José Julián Gregorio quiso dar su pésame a la familia y al pueblo de herencia. Bueno, en este momento, comentaros, lo primero es que está su júdice por el problema tan grave que aconteció anoche en herencia, en el que, después de, pues, una trifulca en la que tuvo como resultado que una persona muy joven de herencia con 28 años falleciera. Desde aquí queremos dar, pues, nuestro más sentido pésame a la familia de este joven y a toda la localidad de herencia, porque la verdad que es un suceso muy trágico. Comentaros que en este momento, ahí podemos confirmar que hay tres personas detenidas en este momento y ahora lo que está haciendo la Guardia Civil, la Autoridad Judicial, es esclarecer cuáles han sido las causas de la muerte de esta persona. Pésame al que se han querido unir diferentes rostros conocidos de la política de Ciudad Real y la región, como ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que criticaba en su cuenta de Twitter la tragedia sin sentido en un momento de celebración y alegría, como siempre han sido los magníficos carnavales serencianos. El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, se mostraba consternado con el suceso, manifestándose con este tuit, en el que señalaba estar absolutamente consternado con esta noticia tan injusta, cruel y sin sentido. El grupo Ciudadanos de la localidad y el cómico manchego Agustín Durán y muchos más rostros conocidos de la provincia y la localidad de Herencia han sentido que una fiesta como el carnaval se tiña de negro y las lágrimas y el dolor por la pérdida de Gonzalo Buján hayan borrado las sonrisas y la alegría no solo del pueblo, sino de toda la provincia de Ciudad Real.